Bienvenidos a un nuevo video, les habla Crax y les voy a dar un poquito más de información acerca de los logbooks porque ya he hecho unos cuantos y ya sé qué es lo más importante que tienes que hacer en cada uno de esos. Aparte de un pequeño update del build, pero bueno, mejor lo hacemos en otro video. Primero que todo, los logbooks. Los logbooks son bastante, bastante buenos, pero no todos los logbooks son iguales al resto. O sea, todos son de hecho bastante, bastante diferentes. Y las cosas que tenemos que tener en cuenta son un montón. Para eso les voy a dar esta spreadsheet que tiene un montón de información, o sea, todo lo que tienen que saber y probablemente un poquito más de lo que tienen que saber para aprovechar los logbooks correctamente. Y esto, si no me equivoco, fue por Firegrass porque es quien veo el nombre aquí, que es un streamer, pero en caso de que no haya sido él, bueno, gracias a quien sea que haya hecho esto. Si me entero quién es, lo voy a dejar en la descripción. Igual van a tener en la descripción esta spreadsheet si esto es lo que quieren ver. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta para los logbooks? Los logbooks van a ser algo como este, está que tengo unos cuantos, pero para lo que voy a explicar no hace falta ver ningún otro. Vamos a usar este como ejemplo. Este logbook dice, expedición logbook, como todos los demás, tiene unos cuantos modificadores y como ven, tenemos como que tres secciones. Tenemos en la sección de abajo los modificadores comunes que tienen los mapas, que se da extra daño, por charge on crit, ese tipo de cosas. Eso, los modificadores normales, no hay nada raro ahí, ya lo conocemos. Ahora tenemos las dos secciones de arriba, que una comienza con una línea en blanco, una línea gris y después una o varias líneas en azul. La línea en blanco determina en qué zona van a estar los logbooks. Y la zona es muy, muy importante. ¿Por qué? Este logbook está en Rotting Temple o Mountain Insight. Entonces, si vemos acá, vemos Mountain Insight es uno que le dicen clase B y tiene un layout clase S. Ya vamos a hablar acerca de eso. Y el Rotting Temple tiene un reward tipo C y un layout tipo B. Entonces, el puntaje aquí es de D hasta S, hasta S Plus, sería el mejor. Y lo mismo con el layout. El reward es cuánta ocurrencia esperamos obtener y el layout es cómo es la zona. La zona, mientras sea más, cómo decirlo, como más circular o más que circular, es decir, como una especie de camino, de tal forma que podamos desperdiciar lo menos posible y aprovechar la mayor cantidad de cosas que salgan en el mapa. Eso sería la mejor zona posible. Aparte de que la zona también tiene otras cosas adicionales, que hay como que zonas ocultas dentro del mapa, que ya les voy a hablar acerca de eso. Así que, vamos primero por partes. Zona. Tenemos Rotting Temple o Mountain Insight. Si queremos saber cómo va a salir eso, tenemos siempre varias opciones. Tenemos dos, tres o a veces hasta más. Mountain Insight es el que vamos a elegir. ¿Por qué vamos a agarrar Mountain Insight? Porque según esto es la mejor. Yo les recomendaría tener en cuenta los colores. Los colores me parece que es una buena forma de llevarlo. Siendo el rojo peor, azul el mejor. Ahora, cuando te vuelvas más experto con esto y la economía vaya cambiando, capaz esto cambie ligeramente. Pero hasta ahora yo puedo decir que los colores son bastante, bastante buenos. Así que bueno, vamos por Mountain Insight. Ok, ya desciframos la primera línea, que es la línea blanca. Ahora vamos con la segunda línea, que es la línea gris. Tengo Druids of the Broken Circle. Ahora, aquí es donde tenemos que ver a cada uno de los, de los NPCs. Broken Circle son los, eh, la currency de Wenen. Y Wenen apesta, ¿ok? Así que este no es el uno que me llama mucho la atención. Pero, aunque te den currency que apesta, tienes que tener en cuenta que esto lo puedes, primero que todo, cambiar con otros jugadores y se puede vender a un buen costo. Y además de eso, que los logbooks, no solamente consigues la plata en la currency de la liga. Consigues muchísima currency pura o en cosas que sean líquidas, que se pueden cambiar rápidamente. Así que ahí es donde viene el jugo de los logbooks y ahí viene el por qué algunos logbooks son más caros que otros. Porque lo que había pensado yo inicialmente es que, bueno, los de Dunning deben ser los más caros, pues se pueden convertir en Mr. Currency. Y Touyen deben ser los segundos más caros, muy, muy cerca de los de Dunning. Después vendría Rock y de último Wenen. Y aunque eso tiene un impacto, no es el mayor impacto del logbook. Yo creo que el mayor impacto es exactamente la primera línea. Así que si tienes un Cementary, Shigward Reef o Dry Riverbed, estos son los mejores. Otro que les puedo decir que es muy, pero muy bueno, es Volcanic Island y Karui Water Graves. Porque esto te da Currency Shards, que te da una buena cantidad de Currency Shards. Y además te da Fósiles. Y los Fósiles se están cotizando bastante bien ahora mismo. Así que, bueno, volvamos a la segunda línea. Ya sabemos de cuáles son. Si dicen Broken Circle, vamos a verlo aquí. Si dicen Broken Circle, son de Wenen. Si dicen cosas de Black Sight, esos son de Touyen, esos son los buenos. Si dice algo de la Order o algo que tenga que ver con Order, esos son de Rogue. Y si dicen algo del Sol, o sea, del Sun, eso tienen que ver con Dunning. Así que, de nuevo, Dunning yo creo que son los mejores porque los puedes intercambiar por lo que tú quieras. Pero Touyen es mi favorito. Ok, Touyen es mi nuevo mejor amigo. Ya mi amistad con Rogue terminó nuevamente. Pero el Rogue no ha sido bueno conmigo. Ahora, vamos con la última línea, que sería la azul, que dice Increase Quantity of Artifacts. Y en la segunda dice Increase Number of Runic Monster Markers. Y tenemos, en el otro, tenemos Explosive Placement Range e Increase Number of Monster Markers. Ok, entonces, ¿a qué vamos con esto? Eso también es bastante importante. Y también va a determinar muchísimo qué tanta recompensa vamos a obtener. ¿Por qué? Si tenemos algo que diga, cantidad de explosivos, o sea, Quantity of Explosives, esos van a ser más explosivos. Más explosivos igual a más cosas que puedes obtener en el logbook. Explosive Placement Range, tampoco tenemos que verlo muy, muy mal, porque a veces las cosas buenas están muy separadas. Así que que podamos tener un rango mayor, hasta 50%, como este, que es bastante, impacta muchísimo en lo que vamos a obtener. Pero muchísimo. Así que yo diría que el mejor de estos probablemente sea, bueno, los jefes, obviamente. Pero, para no decirlo así en el aire, vamos a ver, aquí tenemos los Tier List. Obviamente, los jefes son los mejores. Los segundos mejores, bastante cerca, es el incremento del número de explosivos. Después de eso vendríamos con Explosive Placement Range, que es bastante, bastante bueno. Chance de tener un Additional Suffix, eso es bueno, porque un Additional Suffix significa que van a traer más recompensas. Los cofres tienen hasta el doble de la cantidad de ítems. Esto también es bastante bueno, porque te van a tirar el doble de recompensas, básicamente. Hay uno por acá que, ah, que esto no lo podemos ver todavía en el logbook, en el logbook es otra cosa. Es otro que vamos a tener muy en cuenta, pero eso se lo voy a decir cuando abre el logbook, es que los monstruos estén duplicados, los rúnicos estén duplicados. Ya vamos a ver eso más adelante. Entonces, viendo esto, teniendo toda esta información, así podemos saber cuáles son los mejores logbooks sobre otros. Yo voy a usar este como ejemplo, porque primero que todo no me interesa mucho, y aún así quiero demostrar que aunque hagas un mal logbook, puedes sacar buena currency. Tengan en cuenta que los modificadores de las primeras hileras se pueden modificar con Blessed Orbs. Yo no lo voy a tirar ninguna, porque tengo 28% del número de Monster Markers, que no es malo, y tengo ya 47% de Increased Explosive Placement Range. Así que eso me gusta bastante. Vamos a darle, vamos a elegir Mountain Sight, y abrimos los portales. ¿Va a la pena meterle quantity a los logbooks? Yo diría que sí, pero no los vuelvan muy difíciles, porque ya de por sí los modificadores que vamos a ver dentro de los logbooks pueden ser bastante, bastante rudos. Ciertamente los elegimos nosotros, pero bueno, solamente tengan cuidado con eso, ¿ok? Así que ahora vamos a ver estos modificadores, que son los Remnants. Los Remnants los vamos a ver aquí, aquí tenemos los Suffix, y aquí tenemos los Prefix. Los Prefix son básicamente cosas malas, así que tener Prefix, tener cualquier Prefix siempre es negativo, traten de elegir los Prefix que sean menos dañinos para tu build. Y el mejor, por supuesto, es que los monstruos están duplicados. Vamos a ver si tenemos suerte y conseguimos uno por acá que estén duplicados. ¿Por qué ese es tan bueno? Porque la mayoría de las recompensas buenas vienen de los monstruos duplicados. Y si podemos tener monstruos duplicados, es básicamente el doble de recompensas. Así que vale la pena tenerlos. Como vemos, desgraciadamente cerca de donde empezamos no tenemos ninguno de los monstruos duplicados. Vamos a ver si por acá hay algo. Artifacts, Corrupted Shed, nada no vale la pena. Vamos a ver por aquí. Tenemos por aquí Quantity. Y bueno, parece que no tuvimos mucha suerte en este, pero aún así no perdamos la esperanza. La esperanza con X, capa. Este, porque hay muchas cosas que se pueden conseguir positivas aquí. ¿Qué cosas son positivas acá? Como podemos ver aquí, que tengan escarabajos, que tengan splinters, que tengan cantidad de artefactos. Esto es muy bueno porque te va a tirar más artefactos. Por supuesto, este, ténganlo en cuenta que si están haciendo Wenen, probablemente valga menos a que si lo están haciendo con Tujen o con Danning. Así que tengan eso en cuenta. Currency Shards son bastante buenos, pero es básicamente que te salgan Shards de Exalted. Es como que lo que estamos pescando acá. Pero bueno, este parece que también es bastante bueno. Y está como que, está en la segunda hilera, pero está de último en la segunda hilera, así que es medio raro. Que dice, tiene 50% de chance de que los monstruos runicos o los cofres excavados tengan, dopen Currency Items Adicionales. Ese me parece que es bastante bueno y es el que yo trato de pescar constantemente. Ahora, lo que voy a decirte ahora en adelante se aplica no solamente para los logbooks, sino también para las expediciones. Si ustedes ponen una explosión, por lo menos yo pongo esta explosión aquí y después pongo esta otra explosión aquí. Esta explosión, como es la primera de la cadena, va a ser afectada nada más por este modificador. Que es que los monstruos penetran 15% de la Irina Resistance y que los monstruos tienen 20% de chance, o los cofres tienen 20% de chance de tener una Division Card Adicional. En cambio, esta va a tener 50% Increase Quantity de Artifacts. Van a tener todos los modificadores negativos, que no pueden ser Chill, Frozen, Ignite o Shocked. Y van a tener también los modificadores del anterior, tanto los positivos como los negativos. Así que, ¿por qué esto es importante? También para las expediciones. Si tienen algún modificador bueno, traten de que ese modificador esté de primero en la cadena. Traten de estar lo más al principio posible. De hecho, yo tengo como la regla de que si voy a perder una explosión por tener un muy buen modificador, como que los monstruos rúnicos están duplicados, Currency o un Quantity muy gordo, yo estoy dispuesto a sacrificar a una de mis explosiones para comenzar con eso. Y con las Expedition Logbooks yo estaría dispuesto a sacrificar dos o tres si tenemos uno muy bueno. Bueno, tengan en cuenta que la Rarity, en caso de que no lo sepan, cualquier persona experimentada lo va a saber, pero la Rarity no afecta en nada que nos importe. Lo único que hace la Rarity es que si te va a caer un ítem blanco, tiene más chance de caer mágico. Si te va a caer un ítem mágico, tiene más chance de ser raro. Y si te va a caer un ítem raro, tiene más chance de ser único. Si tienes muchísima Rarity, tienes chance de que te saltes varios tiers y vayas directamente a único. Si tienes jugando Pado Hexal, aunque sea, digamos, media liga, sabes que hay muchísimos únicos que son basura. La enorme mayoría de los raros, por no decir el 99% son basuras. Y yo creo que el 99.9% de los mágicos son basura y los normales ni siquiera los mencionemos. Así que la Rarity es básicamente un bait, no lo elijan prácticamente nunca. La única razón para elegirlo es porque tal vez esté cerca de otras cosas que quieras y lo estás agarrando casi que por error. Pero en general tú no quieres hacerte más difícil tu expedición o tu logbook con los modificadores de esto cuando la recompensa no lo vale en absoluto. Así que bueno, esos son los tips que les tengo para los logbooks. Traten de comenzar por el más importante y vayan hasta el menos importante. Una cosa que sí les puedo decir es que recuerden algo. Si van a agarrar, por ejemplo, vamos a suponer que acá haya una colección de banderitas. Haya un montón de banderitas. Y yo quiero, lo que está aquí me llama la atención, son 5 de Currency. Yo voy a tratar de terminar acá. ¿Por qué quiero terminar acá? Quiero terminar acá porque así voy a tener todos los modificadores que tengo ya agrupados de antes y van a aplicarse en estas banderitas que van a tirar Currency. Así que quiero todos los modificadores. Trata de poner que lo último sea las banderitas más valiosas y al principio sean los remnans más valiosos. Esa sería como que la idea. Ahora, una cosa más que les quiero decir. Primero que todo, si están en los logbooks, estas cosas que no aparecen nada aquí, pero si lo ven en el mapa, ven que es como esta cuevita que podemos ver acá. Extremadamente valiosa. Extremadamente valiosa. Nunca falle en ninguna de estas cuevas. Esto generalmente adentro tiene, yo diría que lo mínimo he conseguido, son creo que dos cofres bien cargados de cosas o hasta tener como ocho cofres bien cargados de cosas. Así que esto vale la pena, aparte de un montón de monstruos rúnicos y adicionales. Ahora, un tema. Los monstruos rúnicos salen al azar en algunos cofres y en algunas zonas, pero también puedes tú obligar a que salgan si haces estas calaveras. Estas calaveras que son como que las más grandes, esas te van a tener monstruos rúnicos. Así que quieres también priorizar eso, sobre todo si tienes cosas como, por ejemplo, a ver, buscamos un modificador que sea bueno. Bueno, quantity de artefactos dopeado por monstruos. Ok, esto se explica a todo. Ahora vamos a buscar uno que diga rúnicos. Ok, no hay ninguno ahora disponible. Gracias, videojuego. Me estás haciendo quedar muy, muy mal. Chances de incubators. Fuck, no hay ninguno cerca. ¿Es en serio? Excavated chest. Dios mío. Bueno, van a tener que creerme. Ok, la información que les estoy dando está básicamente en créanme.com, porque no conozco ninguno aquí, pero estoy seguro que los habrán visto. Hay muchos remnans que dicen cosas como que los monstruos rúnicos tienen un chance de dropear artefactos, quantity de artefactos, talismanes, divination cards, currency, etc. Y en este mapa no parece haber ninguno. ¡Wow! ¡Ah, ah, ah! Lo conseguí. Runic Monster tiene 20% de chance de dropear una carta, una divination card adicional. Ok, entonces digamos que tengas algo de esto que sea muy útil. Tú quieras también multiplicar la cantidad de rúnicos que tengas para amplificar tus recompensas. Ahora, tenga en cuenta que los rúnicos también son los monstruos difíciles. Así que cuando estén haciendo esto, es mejor que al principio, cuando estén comenzando con los logbooks, tengan cuidado y lean muy, muy bien. Penetración de daño, eso es básicamente más daño. Yo creo que si tienes buen DPS, si puedes limpiar rápido, eso no debería ser el peor de tus problemas. Ahora, si tu build tiene algo que ver con poner estados elementales en los enemigos, aplicar shock, aplicar frozen, algo de eso es parte de tu daño o tu capa defensiva, ten cuidado con esto. Lo mismo con los logbooks, con las cosas que digan son inmunes a un tipo de daño. De hecho, creo que eso me ayudaría verlo mejor acá. Hay muchas personas que sobre todo al principio, ya menos lo he visto, pero hay personas que me decían, los logbooks o tal expedición está bugueada, no les hago daño. No es que no les haces daño, es que probablemente elegiste uno que te haga inmune a los monstruos para un modificador en particular, y ese modificador es el tipo de daño que tú usas. Yo hago daño de fuego principalmente, así que no quiero elegir el que diga inmune al daño de fuego. Lo mismo con lo que sea que ustedes hagan. Otro que me parece que es bastante, bastante fuerte y la gente no lo nota, es este de acá, Flash Chargers, que no den Flash Chargers, eso es muy fuerte. Yo creo que el único caso de que no te importaría tanto sería una Pathfinder, pero esto es bastante, bastante fuerte. Y no lo notas al principio porque tú estás matando y no hay ningún problema, pero cuando vayas por tu tercera explosión, cuarta explosión, te das cuenta de que, oh shit, ¿dónde están mis cargas? No tengo cargas. Incluso si las usas automáticamente, te va a doler muchísimo esto. Así que este yo también es uno que yo evitaría siempre. Este que dice cada 4 segundos tienen 30% de Life Regen, si tienes buen daño, este no te importa, pero con algunos jefes ten cuidado con esto, porque sobre todo hay jefes que, por lo menos lo único que he hecho es el del humo, que no les voy a expoliar nada, pero vamos a decir que tiene un tiempo en el que tiene una mecánica en el que se esconde, vamos a decirlo de esa forma. Y en ese tiempo, probablemente esos 4 segundos cuenten y se va a curar. Así que si no puedes matarlo rápido, vas a estar en serios problemas. El block es malo y puedes taquear, pero... I don't know, no me parece ser el peor del mundo. Yo taqueé, si no me equivoco de esto, 100% de block y por alguna razón aún así podía matarlos. Así que tal vez haya algo aquí que tiene como que un límite, o tal vez el límite máximo es 90% y aún así le puedes pegar aunque te pases de ahí. Pero bueno, Physical Damage es esta Chaos Damage, es bueno. No me parece ser lo peor, pero aún así puede doler un poquito. Pero bueno, no voy a hacer el video más largo. Espero que hayan disfrutado este video. Los logbooks son muy buenos. Si no los quieren hacer, si tú viste todo esto y dijiste, ok, I'm out, los logbooks están costando alrededor de 50 Chaos. Sé que hay unos cuantos que están listados por 25. Tengan cuidado, yo prefiero que los pongan caros y los vayan bajando de precio. A que pierdan plata. Sobre todo, si van a vender logbooks, yo diría que al menos revisen esto. Porque si tienen Cementery, Cheap Wreck y Odd Raid, cualquiera de estos, yo diría de aquí en adelante, sobre todo si son que si de Dunning o de Tujen, pueden sacarle una buena pasta si no los quieres hacer igual. Así que por lo menos tienen esta información para las personas que no quieren interactuar con la liga. Aunque a mí me está gustando bastante Expedition. El patch no tanto, ya lo he dicho antes, pero Expedition me gusta bastante. Si te gustó esto, dale like y suscríbete. Me ayuda un montón con el algoritmo de YouTube. Y nos vemos en la próxima. Pronto voy a iniciar el stream. Bye. Pronto voy a iniciar el stream. 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 Gracias.